Imagino que sea solamente como negocio, porque yo me imagino que, dadas sus declaraciones, el lucro no está dentro de las primeras prioridades de su rubro, como es tener esta librería, don Gonzalo Maza, dueño del local Queleo, que es una franquicia, dejémoslo en claro, no es Queleo como librería, claro, no es propiedad de Juan Carlos Fahú, que es el dueño de Queleo Providencia y de las franquicias, sino que es quien tiene la franquicia en la librería Queleo de Ñuñoa, quien señala, a través de Twitter, señaló que a partir de hoy, este local no venderá ningún libro de Fernando Villegas, serán todos devueltas a la editorial. Este Twitter de este señor, Gonzalo Maza, que tuvo más de 3.000 tweets, provocó reacciones de diversa índole en las redes sociales, y por supuesto fueron consignadas por medios de comunicación. Él señaló mucho, por supuesto, vuelvo a insistir, de los que estaban en la línea de linchar a Fernando Villegas por las supuestas palabras y el trato poco humanitario que habría tenido ese Carmen Gloria Quintana, que lo más curioso es que ella misma ni siquiera lo consignó porque se dio cuenta que no era así, entendió lo que Fernando quiso decir, salieron a apoyarlo, y también muchos otros acusaron de veto, de censura, de boicot, etc., hacia los libros de Fernando Villegas. A mí esta situación me parece grave, tanto es así que el propio parlamentario Gabriel Boric, del cual nosotros tenemos diferencias en muchas cosas de las que él ha sostenido, pero que ayer yo concuerdo con lo que él señaló, dijo por Twitter, Encuentro muy facho dejar de vender libros de una persona por su opinión política, y peor aún, hacer de eso un acto de propaganda disfrazado de moral. Y dicho esto, yo creo que, señor Gonzalo Massa, a mi compañero de trabajo, Fernando Villegas, usted le ha hecho un gran favor, porque le ha hecho famoso su último libro, el cual yo lo comenté, que además es muy entretenido. A mí me llamaron de distintos medios, la verdad es que son bien hostigosos los periodistas, y ahora yo ya corté el teléfono que me latió, es que explicarle a cada uno con más ciencia las cosas, y me preguntaban qué me parecía, si yo iba a reaccionar de algún modo, por esta decisión de este señor Massa, y yo en ese momento dije que realmente me importaba un cuesco. Pero después, pensándolo más, me doy cuenta que yo tengo que estar agradecido, porque no habría podido imaginar una mejor acción de marketing, para enterar a mucha gente que existe un libro mío que se llama Del amor y todo eso, que es el último que he publicado. No podría imaginar una mejor acción de marketing que la que llevó a cabo el señor Massa, así que estoy tentado de mandarle una caja de chocolate, en agradecimiento por su acción. Y fuera de eso, la verdad es que no tengo ningún problema con él, yo creo que él es dueño de poner o no poner los libros que quiera en su librería, no voy a hacer un escándalo, ni voy a subirme a la mesa de las declaraciones públicas, y de llamar a los organismos del mundo por los derechos humanos, o por la libertad de expresión, y todas esas pamplinadas. Yo creo que yo no lo tomo tan a la tremenda, simplemente él se subió a esta ola, estas olas mediáticas son como las olas en el estadio. De pronto uno ve que todo el mundo se está levantando y levantando los brazos, y uno no se pregunta por qué, cuándo y quién inició eso, sino que mecánicamente, gregariamente, todos se paran y levantan los brazos. En el caso de las redes sociales ocurre que hay muchas personas que ya no tienen contacto directo con la realidad, no examinan el mundo en función de lo que le dicen sus ojos, sus oídos y su cerebro, sino que se alimentan de lo que ellos creen en información, creen que están muy informados, porque pasan todo el día pegados al tablet, viendo los Twitter, los Facebook y todo ese tipo de cosas, las llamadas redes sociales. Y no se dan cuenta que estas redes son como la mecánica del rumor, pero multiplicado por mil. Es decir, alguien dice algo que puede ser completamente erróneo, incluso plantado ahí con mala intención, a sabienda, y eso va creciendo y se va distorsionando, y tú lo recibes en un momento dado, y por un acto de candor impresionante, tú crees que estás ahí enterándote de la realidad, y te estás enterando muy bien porque vive tan rápido, porque esto es la electrónica, es tan instantáneo, pero los errores, las mentiras, las falsedades, también pueden ser comunicadas en forma instantánea. La velocidad de comunicación no es equivalente a la veracidad de la comunicación. Son palabras parecidas, pero muy diferentes. Así es que... Y por lo mismo... Déjame terminar, Cecilia. El tema de la librería, en lo concreto, ya vamos a ir a lo de fondo, no me preocupa mayormente, me imagino que el señor Massa se quiso subir, se subió a esa ola, sin estar informado realmente del asunto, se quedó colgado de la frasecita esa... Pasó a la vieja. Pasó a la vieja, que tiene normalmente la interpretación en las redes de que yo quise ningunear a la señora Quintana, y decirle, no, siga más con su cuestión, porque ya pasó. No, 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 no. Era una manera de decir otra cosa, que es lo que tú vas a ver ahora, Cecilia. Sí, yo quiero a todos, a aquellos sobre todos que ayer durante el día se dedicaron a insultar, a estigmatizar a Fernando, ¿verdad?, en las redes sociales, y que incluso recibió curioso, yo lo encontré, más que el apoyo, yo te diría que la fidelización de lo que pasó, de gente como que no siempre estaba de acuerdo contigo, por no decir que casi nunca, como Rafael Gumusio, que es panelista de otra radio, que señaló, escucho y escucho las declaraciones de Villegas, si lo hubiese dicho Boric o Gabriel Salazar, los mismos que ladran, las aplaudirían. Las cosas que Diego Villegas fueron tan políticamente correctas que Carmen Gloria Quintana le dio la razón. Pero Twitter no se escucha. Y Pedro Cayuqueo, y por eso lo quiero leer antes de pasar a lo otro, Pedro Cayuqueo dijo, la crítica de Villegas, que comparto, me pueden vetar, es a las instituciones respecto de la transición. No veo ataque a Carmen Gloria. Tengo la seria sospecha, que muy pocos vieron en verdad la entrevista, y aquí un extracto, y él pone en Twitter tu declaración. Lo que me parece más tierno, y el Twitter lo encontré notable, porque lo comparto totalmente lo que dice Pedro Cayuqueo, lo que me parece más tierno, es que gente de izquierda justifique censura, boicot a Villegas con la libertad de mercado. Cueca. Entonces como poca gente comprendió lo que Fernando dijo, y se quedó solamente con el paso a la vieja, y entendió que era una falta de respeto a Carmen Gloria, que ni la propia Carmen Gloria lo tomó así, porque se dio cuenta en definitiva lo que estaba diciendo Fernando. Era clarísimo. Yo voy a contar hasta dos, uno, dos, para que tomen papel y lápiz, aquellos detractores, y anoten textual lo que dijo Fernando Villegas. Uno, dos, digo, Villegas se tomó con abrumador pesimismo la búsqueda de justicia en una sociedad que según él, adolece de generaciones que ven como algo lejano los crímenes de la dictadura y que estarían más interesados en una revancha que en una búsqueda ética y de reparación histórica. Aseguró, a riesgo de parecer terriblemente honesto, que a su parecer, comillas, anoten, lamentablemente los seres humanos, salvo casos tan raros que después los consideran santos, no se guían por la ética, no se guían por la decencia, ni se guían por la compasión. Se guían por los intereses y por último, a través de las instituciones, si es que funcionan. En ese sentido, se manifestó escéptico de la existencia de algo así como un gran te deum de la verdad y la reconciliación. Dijo a Carmen Gloria Quintana, presente en el estudio, pasó el momento histórico, lo que estamos viviendo en Chile es un fenómeno contrario, vuelven a encenderse los potenciales de rabia y de odio, y la onda de la reconciliación, que alguna vez sonó fuerte en un gobierno de la concertación o en varios, pasó la vieja de eso. Ahora el espíritu de muchos de estos jóvenes que uno ve, no es en lo absoluto el de la verdad, es un producto que no les interesa mucho, están en la onda de la rebanja. Sí, déjame explicar un poco esta cuestión, voy a decirlo ahora. El punto que hice y que sigo haciendo, porque es la pura y santa verdad, aquí para mí esto no es un tema simplemente de libertad de expresión, porque con eso uno puede defender también una expresión equivocada. Yo creo que soy exactamente exacto y verídico en decir que hace mucho rato en Chile, que institucionalmente y políticamente, en los circuitos donde se deciden cosas, vale decir, en el Congreso, en el gobierno, en todas partes donde se hace política, hacía mucho tiempo, hace mucho tiempo que ni siquiera se escucha la palabra reconciliación. No se lee por ningún lado, hace rato, yo no he visto hace rato la palabra reconciliación. No está presente, se habla de las reformas que quiere este gobierno, se habla de la asamblea constituyente, yo he hablado de la revolución que está en marcha, otros hablan de los que están traicionando que no son leales con la presidenta, los demás allá hablan de que hay que seguir adelante. Bueno, está la clase política y los grupos que participan en la actividad política, incluyendo los llamados movimientos sociales, están en eso. Ese es el tema y es cuestión de abrir la prensa y ver dónde está la palabra reconciliación. Eso por un lado. Y por el otro, en el ánimo de la gente, tampoco está presente la actitud, la postura de quien está preocupado de reconciliarse, o sea, de recobrar un estado de paz y armonía. Esa situación anímica se vivió en un momento dado en los gobiernos de concertación y ahora ha sido barrida del mapa por un clima anímico diferente, mucho más conflictivo. Ahora, ¿soy yo? ¿Soy yo el causante de eso? ¿Yo fui el que decidí que no se hablara más de reconciliación? ¿Yo soy el que habito la moneda o el Congreso? ¿Soy yo el que pongo los temas? ¿Soy yo el que ando con un palo en la mano, con una molotov en la mano? No, no es cierto. Yo simplemente observo la realidad como la puede observar cualquier persona que tenga un octavo de dedo de frente y digo, eso es lo que está pasando. Y por eso dije, pasó la vieja en el sentido de que lamentablemente en Chile el tema de la reconciliación, el tema de la verdad ha pasado de largo. Dije más. Dije, en general, o casi siempre, o siempre, la verdad, las instituciones no están preocupadas de la verdad. Están preocupadas de su supervivencia, lo dije claramente. Ninguna institución, y puse el ejemplo de la Iglesia, cuando hubo el problema de los pedófilos y otros problemas similares, la Iglesia también trató de sacarle el bulto al asunto. Cuando no ha habido problemas con este gobierno también se ha tratado de sacarle el bulto al asunto, que no me enteré, que no supe, que no soy, que fue el otro, que yo no fui yo. Todas las instituciones, esto no es ni siquiera un problema chileno, todas las instituciones, hay que leer un poquito de historia, tienden a priorizar su supervivencia institucional y todo lo que va anexo a eso, poder, privilegios, beneficio, ideología, lo que sea, ponen eso primero y después el tema de la verdad. La verdad la manejan como la nitroglicerina, como una sustancia que es muy peligrosa y que te puede estallar en las manos. Entonces, ¿acaso yo inventé eso? ¿Yo dictaminé de los altos cielos que los seres humanos funcionen así? Entonces resulta que yo soy el hermano de la película, fíjate tú. Yo soy el que hizo olvidarse a todos los chilenos del tema de la reconciliación. Porque te digo, de los que escriben y se cuelgan a las redes con una audiosidad impresionante, como esa persona que nos mandaba ayer esos Twitter donde nos trataba de fascistas culiados, esa es la palabra que usó. Bueno, ese ánimo, ¿qué tiene que ver con la reconciliación? ¿Soy yo el que les cambié el estado anímico? ¿Yo toqué un botón y le cambié el estado anímico a este país? ¿Yo los hice olvidarse a ustedes del tema de la reconciliación? ¿También soy culpable de eso? ¿Yo toco un botón y le cambio el mate y el corazón a todos los chilenos? No, ¿no es cierto? Yo simplemente observo y hago presente. Y por eso, el único comentario que me hizo Carmen Gloria Quintana antes, porque esto lo hablé antes del programa y después del programa con Carmen Gloria, la única reproche, si quieren llamarlo así, que me hizo, es que yo era demasiado pesimista. Y yo le dije, no, yo soy realista. Pero por último, podemos discutir si soy realista y pesimista. En ningún momento se sintió atacada porque yo no la estaba atacando a ella, todo lo contrario. Y todo lo que dijo en el programa Carmen Gloria Quintana tenía que ver precisamente con el, como le cerraron la puerta de principio a fin con su tema. O sea, una vez más, el que se olvida la reconciliación y el que se olvida la verdad no soy yo. Son las instituciones, son los políticos, el que sea, pero no me vengan a culpar a mí. Y de hecho, lo que tú dijiste, deberían haber saltado a apoyarte la gente que... Claro, venían dicho, mira, hasta este facho... Hasta Villegas está reconociendo de que la transición hacia la democracia se hizo absolutamente pactada y arreglada. Hasta Villegas está diciendo que, en definitiva, o criticando lo que terminó transformándose en una realidad que era la justicia en la medida de lo posible, como partió en el gobierno de Patricio Elwin. ¿Y qué es lo que reclama Carmen Gloria Quintana? Carmen Gloria Quintana además señala yo me junté y da un nombre con el ministro secretario general de gobierno de la época, Enrique Correa, actual lobista, él lo desmiente, yo le creo a Carmen Gloria, es la víctima. Y él me señaló mira, nosotros vamos a seguir, vamos a buscar la justicia en tres casos que son emblemáticos. Creo que fue el caso de Goyao y dio dos casos más. El del Itelier. El de Casorland. Y alguien, se me olvidaba. No en tu caso. O sea, yo ayer incluso lo decía en Ciudadanos, ¿quién le dio el derecho a esa persona, a ese ministro, a ese gobierno, a esos políticos de la época a decidir en qué casos se hacía justicia o no? Y eso es lo que está pasando y da fuerza a lo que tú dices. En ese momento Enrique Correa, en ese momento Enrique Correa era alto funcionario de una institución, de un gobierno del Estado. Era un ministro. Y ahí ven ustedes cómo funcionan las cosas y ni siquiera le voy a reprochar la correa de esto porque quizás yo habría hecho lo mismo y cualquiera que está ahí y eso lo saben como dice la frase Otra cosa es con guitarra. Cualquiera que está encabezando una parte importante de una institución, su primer movimiento anímico y mental va a ser cómo mantengo funcionando esta institución. Y eso fue lo que pensaron los que estaban en la transición. Cómo mantenemos la transición funcionando evitando cualquier otra azonada militar. Ese era el temor que estaba en las cabezas de todos transversalmente y en función de ese temor se hicieron muchas transacas que ahora vistas a la distancia cuando ya pasó el peligro parecen despreciables y se acusan los tipos de que dieron más de lo que era necesario. Se pueden hacer todos los juicios del mundo pero en ese momento ellos sintieron que había que hacer esos sacrificios de la verdad y esos sacrificios de la reconciliación y todo lo demás porque si no quedaba la crema. Entonces una vez más eso yo no lo produje así.